¡Sí! ¡Llegó la cumbia peruana que dice! Señoras y señores, se lo vamos a dedicar a los chicos Casanova Pa' el piojo Fabián, el chuster de Chimalhuacán Manda Berraga de Colasa que hoy nos acompaña para saludar Pa' los bates del niño Alex, el pollo Uri, el bata rasbado ¡Puro Tepito! ¡Sí! ¡El pasajero! ¡De tu amor! Lo más viral del Movimiento Sonidero Sonideros de Corazón TV ¡Ajá! ¡El gallo margasea de la renovación, sí señor! Hoy nos acompaña la abuelita Cano Que bebe rango y llamado de corazón ¡Para tuyo y el mundo del sonido! ¡Escucha lo que dice! Soy uno más en tu vida Un pasajero en tu camino Amigo José del Rincón Tropicano, un saludo Estúpida Jesús Antonio Barranderito desde su padrino ¡Como dice! ¡Dejarme donde quieras! ¡Si yo te chilagas el pescado y la banda del morado! ¡No importa aquí! ¡Pone la pantera, sí señor! ¡Ah! ¡Que para mí todo es lo mismo! ¡Ajá! ¡Pues para mí! ¡Puedes dejarme donde quieras! ¡Dejarme el sabor! ¡A ti intentamos! ¡Por rockerosos, borrachitos, orebes, marimaniáticos, salinos y robando! Dice Huanca ¡Te lo dice! ¡Papá! ¡Dice! ¡Papá! 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 Pues nos acompañan, sí señor! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Papá! ¡Okey! ¡Oh! ¡Papá! 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 Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus engaños Y ya muero caminando, recordaré tus traiciones Que bonito suena la guitarra Para nadie, de parte del famoso gatillero Meijado, si señor Vamos a bailar ¿Cómo dices? Conido Matarray, el rey y el gordo Voy con el berraco, buenas noches Berraco Que sufre la guitarra El pasajero de tu amor La llenita y la mata de los frentes ¿Cómo dices? Soy un no más en tu vida Un pasajero en tu camino Sabroso No más en tu vida Un pasajero en tu camino El borro y el chavo está apoyando al berraco No tienes sentido No importa aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo Dice Puedes dejarme donde quieras Si al fin de tu cabo Yo nunca te he querido Vamos a bailar Te lo dice El berraco, si señor Berraco El famoso en la organización del rico Hoy nos acompaña Y dice Suena la guitarra Vamos a bailar, señores Y dice En el camino del romance Soy un viajero sin destino Vale, los chicos Donos de Istra, guacán, dele Esa noche Mino del romance Soy un viajero sin destino Así se va a la fiesta De Juanito Llampaón Para la amorosa Unas caricias Ahí me quedo No importa aquí o más allá Y mi amigo Zormán Zina El negro de Santa Marta Buenas noches, Zormán Y dice Quiero viajar sin retorno Y dice Olvidar tus engaños Aunque ya muero caminando Recordaré tus traiciones Ya viene el festejado, si señor Ya viene Juanito Duarte Ya viene el sonido llamado, si señor Yo nunca te he querido Te lo dice Papá De Raco El bollillo Jardín para Nisi Lupita La banda de Sonoloya con nosotros Buenas noches Como dice Vamos a Maynarder Como dice En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Bueno, se acompaña Podraciones Cárcel TV Buenas saludos, mi casa Esta es mi suerte conocida Está hecho Chile, Giovanni La gente de la calle 12 Perraco Quiero viajar sin Mi galán sonido rayo La banda de Isabeluca Buenas noches Aunque ya muero caminando Recordaré tus traiciones Para los cines sin pao Qué bonita guitarrita Como dice Voy a viajar sin retorno Para olvidar tus engaños Aunque ya muero Bueno, se acompaña a mí Con tío Fis Recordaré La gente de Cidanza Unidad Buenas noches, tío Perraco Y dice El creador del último esfuerzo Sí, señor Quiero viajar sin retorno Para olvidar tus engaños Y dice Ya muero caminando Recordaré tus traiciones En orejas y la banda de la doce Por uno Para olvidar tus engaños Como dice Que ya muero caminando Para Corsera Alejandra Para Cera Depende del Mamado Pro Vicente Guerrero Buenas noches Chao Quiero viajar sin retorno Para olvidar tus engaños Aunque ya muero caminando Recordaré tus traiciones Una cumbia sabrosa Con sentimiento peruano Para la gente que está